hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de millonair una vez más y por qué hablamos porque desde aquí tenemos seis puntos importantes por los que deberías registrarte si todavía no lo has hecho es una página donde podemos ganar de forma automática rublos y esta plataforma para mí en este año 2021 ha sido una de las grandes sorpresas que he podido traer aquí a llena tus bolsillos tanto a mi blog ya tus bolsillos puntocom como aquí a mi canal de youtube llena tus bolsillos una página que ofrece muchísimas ventajas y siempre digo que hay que aprovechar las grandes oportunidades o las buenas oportunidades que genera internet porque muchas páginas empiezan otras cierran tienen como un ciclo de vida que puede durar un tiempo corto medio o largo con lo cual siempre hay que aprovechar cuanto antes estas grandes oportunidades para empezar a beneficiarse cuanto antes y así tener unos ingresos que nos vayan generando como en este caso de forma automática si no estás registrado porque todavía no conocías la página porque tienes dudas algún tipo de duda sobre ella o porque directamente o bien no la conocías o bien no te genera esa no sé siempre internet mucha gente que no conoces y no conoces y siempre duda de ellos pues en esta ocasión te dar los seis puntos importantes son los que tú tienes que deberías de estar ya registrado porque es una página que para mí ha sido una de las grandes sorpresas de este 2021 y quería seguir compartiendo esta información con vosotros y del primero de los puntos de los que vamos a hablar es la minería automática en la nube aquí lo tenéis esto es la página de millones está en ruso pero yo he dado botón derecho en el navegador y lo traducido al español para que sea mucho más cómodo y podéis entender las diferentes secciones de la página bueno pues aquí tenemos esto que es lo que se va generando en nuestra en nuestra cuenta de rublos veis que está minando es minería en la nube que quiere decir que no tenemos que estar ni régimen y con la página abierta ni con la el ordenador encendido para que haga este trabajo este lo esta minería lo está haciendo 24 horas al día 7 días a la semana y como veis la velocidad a la que mina depende de lo que tengamos aquí empezamos con 5 necesitamos 10 para poder retirar es decir hacer una pequeña inversión que eso es muy poco dinero que es otro de los puntos que vamos a ver a continuación pero lo importante es ver que está trabajando todo el rato es decir vamos a ir ganando rublos todo el rato aquí abajo que es donde quería es una que quería enseñaros es cuánto ganamos aquí tenemos una estimación de lo que ganamos cada 60 minutos es decir cada una hora cada un día cada cinco cada diez días o cada un mes si aquí tenemos esos 15 rublos que es los cinco que nos dan van los 10 que invertimos a las a la hora nos da 0,01 rublos cada día nos da unos 0,34 así cada cinco días 1,68 cada 10 días 3,35 y cada un mes 10,39 con lo cual ya tendríamos el primer mes recuperado esa pequeña inversión más un beneficio y a partir del mes siguiente hay que todo va a ser todo va a ser beneficios es decir no tenemos que volver a reinvertir nada simplemente van a ser puras ganancias y nosotros únicamente que tenemos que hacer es y os lo aconsejo que lo hagáis cada día 24 horas aproximadamente venir aquí el botón de recoger y veis que es este dinero lo pasamos aquí se suma veis que se ha parado no pero si actualizáis la página sigue trabajando sigue minando por lo cual ese es el primer punto que quería destacar de clic de perdona este de millones que es el primer punto importante el segundo pagos instantáneos una de las grandes ventajas que tienen mayoría de las páginas es que trabajamos compañía las páginas de rublos en este caso millones trabaja compañeros que es de todas las opciones que tiene para retirar la más conocida pero en este caso trabaja principalmente compañeros y a otras páginas de rublos que sólo que trabajan con varias varias monederos o varias plataformas de para cobrar pero aquí sólo es para allá y para ayer cuando retiramos en rublos son pagos que los que no hay que esperar si se hacen al momento es una ventaja porque en muchas muchas páginas otros recibimos el pago y tenemos que esperar unas horas un día unas semanas y a veces se hace un poco molesto el tener que estar esperando a recibir un dinero que nos hemos ganado en estas plataformas pues el segundo punto importante es que los pagos son instantáneos no hay que esperar es una gran ventaja porque si nosotros tenemos 300 rublos pues los retiramos y al momento los tendremos disponibles en nuestra cuenta de payer otra de las grandes ventajas que tenemos en millones los mínimos de cobro muy bajos aquí volvemos a traducir la página y nos vamos aquí a retiro de fondos nos vamos a ir a retiro de fondos y el mínimo para retirar es un rublo un único rublo y paga por unidades es decir y que si yo tengo como tengo aquí 93 con 87 rublos me va a pagar 93 no los 0,87 aquí se traslada igualmente si tienes 15 con 30 para pagar 15 es decir el mínimo a partir de 1 pues puede ser 1 2 3 4 5 10 20 30 40 70 400 500 lo que tengas y es desde aquí muy fácil introducimos la cantidad nosotros cuando nos registramos nos registramos con nuestro número de cuenta de payer con lo cual únicamente introducimos la cantidad damos a orden de pago y ya tendríamos el dinero como he dicho antes al momento instantáneamente el siguiente punto es mi versión mínima 10 rublos que es lo que explicaba antes para poder empezar a trabajar en la página no necesitas empezar a minar no necesitas invertir tendrás esa velocidad a 5 rublos que te regala la página nada más registrarte y va a ir trabajando a esa velocidad que va a pasar que puedes llegar a un rublo pero al llegar al rublo y el que quieres retirar te va a exigir invertir es una inversión muy baja porque son unos 12 céntimos de rublo perdón 12 céntimos de dólar que es una cantidad muy baja y el riesgo es mínimo no perderían más que 12 céntimos en caso de que pues en un futuro por la página pueda dejar de funcionar o pueda pasar cualquier cosa y es una inversión muy muy baja con lo cual aconsejo hacerla porque las pérdidas que podrían llegar a ocasionarse no son muy graves y mínicamente si no haces referido si únicamente trabaja de esta forma pues el primer mes ya recuperarías tendrás un pequeño beneficio pero a partir del segundo segundo y tercer mes a partir adelante van a ser todos beneficios con lo cual es una es una es un riesgo mínimo para una gran opción de oportunidad de ganar dinero las referencias tras ganar bastante dinero esto de que las referencias están bastante dinero es importante porque si nos vamos por ejemplo aquí en la sección de referencias nos dice que invita a tus amigos que tienen 10 10% de su contribución al saldo es decir que por ejemplo yo estoy trabajando la página aquí tengo el link de referido y empezó a publicarlo en foros o tengo una página y lo público este enlace y la persona persona se registra si hace lo mismo que yo es decir se registra esa inversión de esos 10 primeros rublos a nosotros nos van a dar el 10% con lo cual no está mal si esa persona por ella decide introducir más yo siempre aconsejo 10 y ya está no más es muy bajo no necesitáis más para funcionar y trabajar con la página pero si una persona decide meter más pues el 10% de lo que haga y es una muy buena forma de ganar dinero pasivo es decir nosotros invitamos y básicamente vamos recibiendo esas ganancias y lo que especifica aquí es si es el primer esa primera contribución que hace o si hace más nos van a pagar todavía más dinero desde aquí os aconsejo que invitéis a gente de una página muy atractiva para recomendar para publicarla en foros en en redes sociales porque una inversión muy baja minería automática las 24 horas al día es una página muy recomendable y muy atractiva para que otras personas puedan unirse a con tu link y puedas ofrecerles esta oportunidad de ganar dinero y para acabar el último lo último que vamos a hablar aquí lo tenemos las pruebas de pago aquí estoy demostrando que para yo en perdona que millones paga al payer que está funcionando y que el dinero que generamos lo recibimos es real y es dinero que podemos conseguir dentro de esta página de una manera sencilla y sin hacer prácticamente nada es una página que como veis no tenemos que hacer prácticamente nada más que registrarnos hacer esa pequeña inversión e invitar a gente cada 24 horas entramos y recogemos los beneficios que tengamos en nuestra cuenta de ese minado y ya está aquí por ejemplo voy a mostrar dos pagos uno que es de 400 los dos pagos más altos que hemos tenido de 469 y otro de 384 y si me voy aquí a retiro de fondos en el historial de pagos pues el primer pago que hicimos fue de 3 rublos luego ya tuvimos de 416 de 384 y 469 y como estáis viendo es una página que está pagando está funcionando y que te ofrece unos muy buenos oportunidades de poder conseguir esta moneda que es una de las monedas que siempre recomiendo dentro de todos los usuarios que viven o están en latinoamérica centroamérica es una del tipo de negocio que funciona muy bien y que os puede proporcionar unas muy buenas ganancias y bueno estos son los seis puntos por los que deberías estar registrados en millones os recomiendo pasaros por mi blog llena tus bolsillos puntocom que aparte de artículos como este nuevas páginas que vamos añadiendo pruebas de pago tenemos negocios para tu país que es una guía un buscador online gratis donde pinchas en la bandera de tu país y tienes acceso a todas las páginas válidas en las que puedes registrarte y ganar dinero sin ningún tipo de restricción y además te puedes unir aquí al canal de youtube suscribiéndote totalmente gratis y dando la campana para estar notificado de todas las vídeos que vayamos publicando me despido desde aquí espero que toda esta información pues vaya os haya servido y nos vamos viendo en más vídeos como éste adiós